49 minutos de la mañana, hablemos de deportes, pues esta vez del goalball, una disciplina para las personas con discapacidad visual que en el departamento del Guaviare tiene un muy buen equipo, hay una disposición desde el INDER que se han especializado en practicar, en entrenar a estos muchachos que hacen parte de ese equipo y estuvieron recientemente participando en un preclasificatorio para los Juegos Paranacionales del próximo año, Arley, ¿cómo les fue? Les fue, pues podríamos decir que bien porque se presentaron allí ocho delegaciones que fueron convocadas para este clasificatorio donde participó Boyacá, Meta, Bogotá, Santander, Antioquia, Guaviare, Risaralda y Bolívar, entre esos ocho, pues ocupó el puesto número seis y eso le da la posibilidad de estar en el mes de marzo en una segunda fase clasificatoria, porque son tres fases, son tres fases que serán para llegar a los Juegos Paranacionales. Vamos a escuchar a Jesús Torres, que es el entrenador de este equipo, él nos cuenta detalles sobre cómo estuvo este equipo en representación del Guaviare en esta jornada en la capital del país. Estuvimos en competencia en la Ciudad de Bogotá en el primer encuentro, comentarle a la audiencia de que son tres de estos encuentros para seleccionar los ocho mejores que irán a participar de los Juegos Paranacionales 2023. Los otros dos encuentros los tendremos en el mes de marzo, en el mes de junio seguramente del próximo año para determinar quiénes clasifican y estar presentes en los Juegos que se desarrollan entre noviembre y diciembre del 2023. El balance, ¿cómo nos fue? A la convocatoria se presentaron ocho delegaciones, se hicieron dos grupos de cuatro, a nosotros nos correspondió el sorteo, nos ubicó con Meta, Boyacá, Rizaralda y Guaviare, y los resultados pues fueron, perdimos contra Meta 16, le ganamos a Rizaralda 11-1 y empatamos con Boyacá a 13 goles. No nos dio para calificar o para clasificar al cuadrangular final del evento, clasificó Meta y Boyacá y por el otro grupo se clasificó Bogotá y Santander. En la tabla general, Jesús, ¿cómo quedaron en la tabla general por equipos? Bueno, ya los resultados del torneo como tal, pues el primero fue Boyacá, al que le sacamos empate, el segundo fue Meta, con el que perdimos 10-6, y el tercer lugar para Bogotá, el cuarto lugar para Santander, el quinto lugar para Antioquia, que hizo suficientes puntos en su grupo, y el sexto lugar para Guaviare. De ahí después de nosotros viene Bolívar y viene, perdón, el departamento de Rizaralda. Estamos estos en el momento, y eso nos da un puntaje importante para soñar en que podemos clasificar entre los ocho, teniendo en cuenta que nos faltan dos encuentros. Es decir, que esta clasificación en el grupo general aplica para el siguiente torneo. Claro que sí, los resultados que se obtienen en la general de este torneo van a tenerse en cuenta y se suman las posiciones que se obtengan en los tres clasificatorios. ¿Para cuándo está programado entonces ese segundo encuentro? Para el mes de marzo y para el mes de junio está programado el 2023. La idea es poder nosotros participar, si contamos con el apoyo del Instituto Departamental de Deportes, si contamos con el apoyo de la Administración Municipal para participar en estos eventos. Bueno, estamos hablando del deporte de golf ball, que es un deporte de aquellas personas, como decíamos anteriormente, personas con discapacidad visual. Un deporte de manera de fútbol muy especial que usted nos explicaba antes de viajar hacia la ciudad de Bogotá. Bueno, Jesús, pues quedamos muy atentos a ese trabajo que seguramente usted va a emprender desde ahora como preparación para marzo, estar nuevamente desempeñando de una manera decorosa el Departamento del Guaviare. Claro que sí, vamos a continuar trabajando. Una motivación especial es medirse uno con selecciones de la talla de Antioquia, de Boyacá, de Meta, que son las líderes en estas disciplinas del golf ball y de otras disciplinas para personas con discapacidad. Y pues darse uno cuenta que no está tan lejos, de que está uno ahí relativamente cerca y que la posibilidad de clasificar a Juegos, a la final a los Juegos Paranacionales, pues está cerca y que es posible alcanzarla. Vamos a seguir trabajando con todo para poder llegar a un nivel significativo de rendimiento para enfrentarlos. Bueno, Jesús, muchas gracias, tenga buen día. A usted Arley y a las administraciones que han estado pendientes y nos han estado apoyando, lo mismo que la prensa del Guaviare. Muy bien, entonces lo que se espera es que estos muchachos en el mes de marzo pues se entreguen todo de sí para lograr que vayan escalando esa posición allí para la participación en los Juegos Paranacionales del próximo año donde participarán todas estas disciplinas para personas con discapacidad.